Eeeeeee Sube Sube eso Sube la voz Sube la voz Empieza Cerres En 3, 2, 1 Tiempo Vengo yo improviso me parece que Jodando ritmo los giro para atrás Porque quieren compararse conmigo Pero aquí jugo así para atrás Porque me parece que me he tocado tecnología Los viro para atrás, yo soy yo y el chip Toca el cine por ese que le roto la manzana A este Mac, 30 sabradas Y eso solo ha sido en una ronda Este tonto piensa que me va a ganar Pero de eso no tiene ninguna forma Yo a ti te voy a reventar Tú no vas a pasar de ronda, de la tecnología Estamos los que nos compramos un Mac y trabajan en McDonald's Trabajan en McDonald's Mira como te lo digo pana que yo tengo todo el free No puedes conmigo loco a la hora de competir Mira como te lo digo que yo a ti te parto Loco si hoy yo a ti te parto Esto es GTA Ya te controlo pasa el mando Vale, vale, vale Cambiamos una parte cada vez que te lo rapeamos Como te tiramos, te mandamos otra parte cada vez que te lo rapeamos Te mandamos hasta Marte Si por ser negro te crees de un cartel Yo soy Guillermo Tell Y estoy reventando con una flecha tu Apple Lo rompo con una puta flecha tu termina Te digas todo el tiempo pero sigo porque tona me parece no me doblega Tengo al negro a mi lado y lo rompo De todas las mañanas me trapo pero sigo porque Si trabajo en una dona me da igual Aunque sea de Madonna tu de tener un ma Y se rompe toda la semana Coño me cuesta bien tu nene como le voy a matar Y eso es lo que tiene Mira hijo de puta como vengo te reviento con talento Con mi verdadero comentas y los poderes Yo viajo a la calle todos los días Con mis putos poderes tu subes historias a Instagram con amigos que no tienes Reflexionando sobre las cosas de persona que eres Yeah Como Como Todos juntos En 3, 2, 1 Tempo Loco mira como te lo digo yo te mato no puede conmigo Mira te lo digo aquí en serio no puede conmigo loco Mira como la rima yo como loco Te lo digo en serio loco Si hoy tu pierdes te lo digo en serio Yo soy I.O.S. y tu hoy Hostia te llevas así por feo Ah ah loco si que sigo cada vez que te lo hago Acabas con un tico cada vez que lo hago Mira Nico te crezco de publicar Facebook acaba tu cara en un libro Pero no pero no yo si que te debo yo tío Mira soy como una abierta ventana me desfrio Si tiro las historias de Instagram pero eso no me importa Eso a mi no me va porque yo soy de todos tipos de personas De los que no tiran cortas porque Si yo tiro a Instagram es mejor que fumar en el corte Porque a mi no me va a drogarme Me da igual que se fóy Soy la nueva clase en este hotel 4 patrones después eso si que es el buen freestyle Tu eres una puta mierda dentro de esta tonto Y eso es lo que hay Tonto un tolike que me vas a contar Mira mi pana eso si que es street type Eres Godzilla no Godzilla y traedme al Fox que tambien le pego fire Yeah Buena rima mi pana aquí no esta el Fox si eso ya le gana mañana Si Loco cuida no te vayas por las dianas Recuerda que Mark Zuckerberg que aquí siempre te gana Que ultima Loco que cabrón cada vez que sabes que no sube el boomerang Mejor que tu eres un argumen o mas Cada vez que yo lo tiro con la opera como enchufador mas Cada vez que te cuentan rap Tu solo me cuentas mentiras miga Y te mato chico eres tan malo me lo ha dicho un bajadito Tiempo Tiempo Me lo tenéis vale Izquierda CKM IFR Morado y Kira Me lo tienes Lo queremos en 3, 2, 1 Se lo llevan Kira y Morado GG